...parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor John Iñárritu. Sí, Arrachal León, buenas tardes y muchas gracias, presidenta. Buenas tardes y bienvenida, señora vicepresidenta, señora Calvo. A colación de la modificación constitucional que ha relatado, usted ya sabe bien cuál es nuestro posicionamiento como grupo sobre la norma fundamental del Estado español. Ahora bien, todo cambio, toda modificación que vaya acorde con los tiempos y sea de sentido común, pues bienvenida sea, sea donde sea. Dicho esto, y sobre los numerosos asuntos que le han solicitado por la comparecencia, yo me centraré especialmente en uno, que estoy seguro que posteriormente va a profundizar en él, porque algún otro grupo parlamentario así se lo ha solicitado, y es el relativo a todo lo que tiene que ver con la Casa Real, pero especialmente con las reformas que se prevén en ese plan de hoja de ruta, como ha dicho el señor presidente, relativo a las mejoras o los cambios o las modificaciones relativos al funcionamiento de la Casa Real. ¿Y esto por qué? Porque recientemente, el 15 de marzo de este mismo año, el diario El País tenía un titular cuanto menos curioso, que es Zarzuela, Moncloa y el Pepe negocian en secreto el futuro de la monarquía. Esto es, ustedes están negociando en secreto algo que en principio está destinado a dar más transparencia. Curioso, ¿no? Yo creo que se ha privado a esta Cámara, tanto al Congreso de los Diputados como al Senado, de un debate que puede ser de interés, tanto para la ciudadanía como para los diputados, las diputadas y los grupos aquí presentes. Yo creo que nos debería explicar por qué están trabajando en secreto. Y también, ya sé que es motivo de debate también entre constitucionalistas, ¿por qué no una ley sobre la corona? Ya sé que hay debate sobre ello, pero ¿por qué se saca de esta Cámara un asunto de interés que está en boca de gran parte de la ciudadanía, por mucho que pueda haber campañas, incluso de Estado, para edulcorar o mejorar la imagen de la monarquía en su conjunto? Y de igual forma, yo creo que ha llegado el momento que nos aclare un poco qué está pasando con todos aquellos fondos, porque claro, hay un mito con esto de la monarquía, ¿no? Es la jefatura de Estado más barata de Europa, casi un chollo, ¿no? Es tener un rey. Pero claro, cuando se ve que gran parte de los gastos destinados a la Casa Real que van apareciendo en prensa de vez en cuando son sufragados por patrimonio nacional, pues hombre, hay un poco cuanto menos de trampa. Y yo creo que a estas alturas de la película, en el siglo XXI, cuanto menos se podría ser transparente. Porque estos últimos meses hemos leído que patrimonio nacional se gasta cientos de miles de euros todos los años en el mantenimiento y el acondicionamiento de las piscinas de la zarzuela. Hemos visto también que 122 empleados, al menos, esto es lo que ha aparecido en prensa, de zarzuela están sufragados por patrimonio nacional y no por la partida de personal del presupuesto de la Casa Real. Hemos sabido también, no era nuevo, pero que la indemnización a los empleados del bribón o del fortuna pues fueron sufragados también por patrimonio nacional, incluso la casa donde residía la amiga íntima del rey emérito. Esto es, yo creo que a estas alturas podrían también tener un poco de transparencia por parte del Gobierno en todo aquello que tiene que ver con la Casa Real. Porque hay un poco de hermetismo, no solamente en lo que tiene que ver con la Casa Real, sino en todo lo que va desde otros ministerios, desde el propio Gobierno a la misma. Y yo creo que, claro, es momento de tener transparencia, tanto para saber qué están haciendo, que ya digo, debería ser aquí. No sé, me parece muy bien que hablen con el PP, pero estaría bien que se escuche a todas las fuerzas políticas. De igual forma que den transparencia, no sé si usted ha leído en la prensa que en Luxemburgo, además usted que es constitucionalista, que conoce del asunto, habrá visto como la norma fundamental de Luxemburgo, en todo lo que tiene que ver con la Casa Real, es bastante similar a la Constitución española. Es prácticamente un calco, copia y pega. Pues bien, allí no han tenido ningún problema para hacer el llamado informe huaringo, para auditar, de alguna manera, los gastos y el tratamiento, incluso del personal que se había dado por parte de la Casa Real. Claro, dices algo o propones algo similar aquí, y enseguida la mesa del Congreso te lo vetaría, ¿no? Porque las fuerzas monárquicas han decidido que no, que esto es tabú y no se puede hablar de ello. Pero en Luxemburgo, en un Estado miembro de la Unión Europea, ya digo, con unas normas bastante similares a las que tiene España, por no decir calcadas en tema de Casa Real, no han tenido ningún problema por ejemplaridad y por transparencia. Bueno, si nos puede adelantar algo sobre este asunto, se lo agradecería, señora Calo. Y así nos dice también, si van de nuevo a preguntar en el CIS sobre la opinión de la ciudadanía del Estado, sobre el jefe del Estado, incluso sobre la monarquía, que no pasa nada, ¿no? Si estamos en el siglo XXI, son ustedes un gobierno muy transparente, en el cual es cierto que hay una fuerza republicana y otra monárquica, pero digo que esto daría pie a que la ciudadanía, o al menos se pueda adivinar qué opina la ciudadanía del... Señor Elorza, me mira... Bueno, usted estará en el bando republicano, señor Elorza, pero ahí también hay de todo. Entonces, nos podrían un poco, ya digo, dar la oportunidad de saber qué opina la mayoría de la ciudadanía sobre este asunto. Y no sé cuánto tiempo me queda, señora presidenta. Casi. Ah, bien, bien, bien. Vamos bien. Y otro asunto, señora Calvo. Ustedes han propuesto una ley de memoria democrática, que yo creo que es un paso positivo, que es un paso en adelante. Ahora bien, mientras esta ley llega a estas Cortes Generales, pues estamos viendo asuntos que yo creo que no se deberían ver. Y, por ejemplo, hemos visto recientemente una manifestación de apología de los voluntarios nazis españoles de la División Azul en las calles de Madrid, con alegatos antisemitas y discursos de odio. Y, claro, es que esta manifestación no es que se haya producido este año así por así. Es que todos los años cuenta con la debida autorización de la delegación del Gobierno. Y es que este año, incluso la Policía Nacional, tras acabar la misma, dijo que no había habido nada extraño, que se había celebrado con total normalidad. Cuando vimos a una señora, una señorita o una chica, haciendo todo tipo de proclamas antisemitas de apología del nazismo y discursos del odio. Yo creo que esto no se debería ver ni en las calles de Madrid ni en ningún lugar del Estado. De igual forma, vemos con asiduidad, ya sé que no solamente en España, pero discursos, comentarios, vídeos de apología del nazismo, del franquismo, lo más preocupante, por miembros o de las fuerzas armadas o por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, y usted me dirá, ¿son una minoría? Pues menos mal, ¿no? Menos mal, porque si no fuera así en un Estado de la Unión Europea en el siglo XXI, pues tendríamos que preocuparnos. ¿Pero qué van a hacer con esa minoría? Porque ya hemos visto que Alemania ha hecho investigaciones y ha eliminado unidades por este mismo problema. Porque ya digo que no solamente ocurre en España. Vemos como Francia, ante un problema similar, está actuando con bastante más contundencia. Cuando les ponemos este asunto a la ministra de Defensa, ella nos dice que es algo residual y que se activan los mecanismos cuando esto ocurre. Pues ya digo que obvio que sea residual, porque si no, pues ¿dónde estaríamos? Pero ¿no van ustedes a poner más músculo en este asunto? ¿No van a investigar? ¿No van a cesar a todas aquellas personas que tengan algún tipo de relación? Y bueno, hemos hecho una propuesta en la Comisión de Defensa, porque a colación de una conversación con la ministra, ¿no? Que decía, ¿no? Y todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas, incluso aquellos que están retirados, también tienen algún privilegio, ¿no? Como este de vestir el uniforme y acudir a ciertos centros, ya sean vacacionales o centros deportivos. Yo creo que habría que cuanto menos tomar medidas, aunque pudieran ser en algunos casos simbólicas, pero que dejaran claro que no se pueden permitir hechos similares. Y para acabar, recientemente fallecía un antiguo general de la Guardia Civil que fue condenado por hechos de tortura y de terrorismo, terrorismo de Estado en este caso, y se da la casualidad de que es la persona más condecorada de ese cuerpo policial en las últimas décadas. Claro, cuando falleció el torturador William Niño, a ustedes les escuchamos decir rápidamente que se les retirarían las medallas, las condecoraciones, aunque fuera a título póstumo. Cuando falleció el señor Galindo, ustedes no dijeron nada. Le preguntamos al Gobierno y nos ha contestado que, bueno, que eso es cosa de esta Cámara aplicar la normativa. Claro, cuando ustedes no nos han dicho nada, ya acabo, señora presidenta, cuando no nos han dicho nada, pero no sabemos si en la ley de memoria democrática única y exclusivamente se van a referir aquellos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tuvieron relación con el régimen franquista, o si también aquellos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de las fuerzas armadas que han sido condenados por delitos muy graves y también se les va a retirar todas esas condecoraciones, títulos y honores que han podido recibir. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Calvo. Gracias por el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor...